Tipos de bolitas parte 3 La bolita común y corriente Soy la bolita común y corriente Yo no tengo nada especial Me dio la risa de ese tonto Pobrecillo Yo soy más pro que la otra bolita pasada La bolita que le hacía bully por ser redonda Aunque todo fue más redondo A la otra le hacía un bully porque era redonda Y encima también era un balón Y entonces lo pateaban F en los comentarios por ahí Pero yo soy todo un crack No sé cómo le hice Pero yo sí soy más cara que la otra bolita ¿Se acuerdan de que la otra bolita Era una tonta perdedora? Acá La bolita que le trimina todo Soy un tomatito lindo No sé qué hice para la maté No me gusta el agua A esa concha solo le pego No sé qué hice para la maté No sé qué hice para la maté ¿Cuál es ese? ¿Quién es ese juego? No Yo me voy de ese mapa, adiós La bolita que trae cáncer Pobre, mi pobre, pobre enfermedad Necesito todo su apoyo, por favor Tengo cáncer La voluntad no me mantiene Nadie lo nega, todos dicen que sí tengo Es más Ya en varios hospitales me dijeron que tengo cáncer Y encima te atreves a pegarme después de que tengo cáncer Yo no te he hecho nada A ver, me voy a vengar Ya sé que van a decir que los descanses son buenos Pero yo no soy tan bueno Yo soy un poquito más pro que No sabía que me iba a pasar eso Qué miedo, ouch, y yo me voy La bolita africana Yo no soy africano Y nadie lo voy a negar Y tú que me ves Negro El negro soy yo aquí, no tú Ese tonto se cree mucho Yo soy un nigga Aquí tú no eres el nigga Aquí yo soy el único nigga Y a este nigga se le respeta Soy un nigga que sabe hacer muchas cosas Pero mi país está lleno de puras frutas y de todas cosas Siempre explota ese sonso Y llego con estas madres ¿Qué es esta cosa fea? Perdónenme, soy un sonso Es que yo no se controla de esas cosas de carros En mis tiempos, cuando yo nací No había de esas mugres De tecnología Ya sé Voy a estacionar el auto justo aquí Ay, te quedas estacionado Tu papi aquí va ¿What? ¿Cómo es eso? ¿Eso fue suerte de frente y frente? Hasta aquí el video Ok, no La bolita del centro comercial que se pelea con la fábrica pobre Estas fábricas pobres no son para mí Estas fábricas pobres no son para mí Yo no estaba hecho para esto Que se me acaban las vidas Hasta aquí el video pues Ya que Denle like ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!